Música Al tentón estoy siempre al millón Como esa perra insiste el chavalón En un chargersón, punta del pulmón La hoja de un cuaderno donde se escribió Tal vez no ahorita y más claro está Que no se rinde y se va a coronar Con la vueltita todo se me da La mentalidad lejos me llevará Bien trameado vaya a mi corta edad Siento ganas de comerme todo el mundo Rancho del Pilar y el chilón y hablar Tres once el viejo pendiente de uno Tal vez no ahorita y más claro está Que no se rinde y se va a coronar Tente y después está experiencias de mal Reconocido donde sea que andará Tato es al mayor, orio es lo mejor Cuchi valenciago tal vez de Dios Feria tirando, jodeo un gallón De fiesta, botellitas destapando Ay, papá Tony Bien jalados compadre Yeah 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 Gracias por ver el video